¿Qué pasa ahí, güey, eh? Cinco de tiempos. Se llama... Yo le vendía música ronde. Estaba en... en la Curazado. Estaba en el 90. Bienvenidos a nuestro programa especial desde el automóvil. En el programa de Carisma Music. Estamos ya despegando aquí en medio de la plática de los músicos que van a hacer una gira de concierto hacia la comunidad del occidente del país. Aquí en el programa Carisma Music. Así que bienvenidos. Ya estamos listos para comenzar este recorrido especial que llevamos a cabo aquí mientras al fondo la plática de la gente que está interrumpiendo la introducción del programa. No importa. Carisma Music va en vivo, señores. Allá en la camina, Moisés que abre el mar hacia Nuevos Horizontes donde el pueblo Israel camina a llevar la música. Bienvenidos al programa Carisma Music. Vamos a todos. que el Señor te ha bendecido dale palmas dale palmas otra vez que el Señor te ha bendecido dale palmas de allí donde estás para la música para la música mira el que está mira el que está una vez dale una sorrisita dale una sorrisita dale palmas dale apara dale palmas dale palmas dale palmas dale palmas Tan ancho que no puedo estar Tan ancho que no puedo estar O que no puedo estar tan fuera de Dios ¡Vamos al amor de Dios! El amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios ¡Vamos hermano, vamos a ver! Tan ancho que no puedo estar Arriba de Dios Pero bajo que no puedo estar Arriba de Dios Es maravilloso el amor de Dios Tan grande es el amor de Dios Ok, ok, ojo, lo vamos a hacer en nuevo En nuevo lo vamos a hacer El grande es el amor de Dios Música Música Yo tengo un gozo muy dentro de mi alma Que nadie lo puede quitar Y ese gozo que me dio Jesucristo A mi Señor voy a alabar Yo tengo un gozo muy dentro de mi alma Que nadie lo puede quitar Y ese gozo que me dio Jesucristo A mi Señor voy a alabar Yo la alabaré con las manos Yo la alabaré con los pies Yo la alabaré con mi alma y con todo mi ser Yo la alabaré con las manos Yo la alabaré con los pies Yo la alabaré con mi alma y con todo mi ser Yo tengo un gozo muy dentro de mi alma Que nadie lo puede quitar Y ese gozo que me dio Jesucristo A mi Señor voy a alabar Yo tengo un gozo muy dentro de mi alma Que nadie lo puede quitar Y ese gozo que me dio Jesucristo A mi Señor voy a alabar Yo la alabaré con las manos Yo la alabaré con las manos Yo la alabaré con los pies Yo la alabaré con mi alma y con todo mi ser Yo la alabaré con las manos Yo la alabaré con los pies Yo la alabaré con mi alma y con todo mi ser Y como nos dice la palabra Que todo lo que respiras Y si tú respiras ¿Por qué no le alabas? Vamos a ver si se lo sale Espero que la cante con nosotros Con Paulito Unica razón de mi adoración Eres tú mi Señor El único motivo para vivir Eres tú mi Señor La única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación El único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y maravilloso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y maravilloso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Y vamos a ver ese grito